Con gran alegría y entusiasmo, el pasado 8 de diciembre se desarrolla en Cineguilla el gran encuentro de fin de año de la familia Bionaturista, junto al biólogo Blas Silva, donde todos los trabajadores disfrutaron de un agradable ambiente de camaradería, en medio de juegos, sorpresas y lindos regalos. Sin duda, una gran experiencia que permitió a la familia Bionaturista integrarse y conocerse mucho más, y compartir sentimientos de cariño y alegría. ¡Felicidad! ¡Felicidad!